27 integrantes de la banda denominada Los Rolos fueron capturados en una operación contra el crimen organizado que afecta al eje cafetero. En la operación cayeron sus dos cabecillas principales, alias 18 y alias Gafas, quienes eran requeridos mediante Circular Azul de Interpol. Al parecer delinquiendo en los sectores de lo que es Matecaña, Nacederos, también tenían alguna injerencia con lo que es dos quebradas y lo importante parece que también se prestaban servicios con algunos delincuentes del municipio de Cartago. Los capturados son requeridos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, además de la fabricación, tráfico y tenencia ilegal de armas. También se les acusa de destinación ilícita de inmuebles, uso de documentos públicos falsos y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Los resultados son 22 personas capturadas, de esto hay cuatro notificaciones en cárcel, había unos que venían también delinquiendo desde la cárcel, seguían mandando y una captura en flagrancia. La banda se dedicaba a la venta de estupefacientes, sin embargo los homicidios, riñas y lesiones personales afectaban a las comunidades donde estas operaban, aumentando la inseguridad. Se utilizaban para expender estupefacientes, para transportar también estupefacientes y armas a diferentes sectores de la ciudad y de igual forma también algunos ya les estaban dando cierto tipo de categoría al recolectar dinero. Durante los operativos se logró la incautación de un arma de fuego, estupefacientes, equipos terminales móviles, de almacenamiento masivo, radios de comunicación, dinero en efectivo y munición de diferentes calibres.